Hola mis amigos, bienvenido en un nuevo vídeo y en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a compartir nuestro perfil de TikTok. Es muy sencillo, vamos a entrar en TikTok. Vale chicos, una vez que estamos en TikTok, lo que tenemos que hacer es darle en el perfil que aparece abajo. Vale, una vez que llegamos a esta parte, vamos a las tres líneas que aparecen en la parte superior y vamos a ajustes y privacidad. Vale, una vez que llegamos a esta parte, como estáis viendo, sale una parte donde pone compartir perfil. Pulsas en compartir perfil y aquí te salen pues distintas redes sociales donde puedes compartir. WhatsApp, Facebook, Instagram, Discord, puedes copiar el enlace, Telegram, Email, Twitter y más. Y chicos, así más o menos se comparte nuestro perfil de TikTok. Si te ha servido este vídeo pues dale like y suscríbete al canal. Adiós.